Muy buen inicio de semana para todos, soy Jessica Mesa y estas son las notas express más relevantes del diario de Chiapas. Este domingo el gobernador Juan Sabines Guerrero realizó un recorrido aéreo y terrestre por la super... Ya, me fui, me fui, me fui. Me fui. ¿Estás escuchando todo eso, eh? ¿Estás en la aire? ¿Estás escuchando todo eso? No, güey, no estoy convirtiendo. ¿Estás escuchando todo? No, lo escuchaste tú, pero ahorita es la voz aquí abajo. Ah, allá abajo sí, güey. Allá va a estar en la cocina en directo al... ¿En serio? ¿Están escuchando allá abajo? Allá, yo ya no puedo quitarlo porque como se fijó en la salida del blog, del micro, de la cancola, ahí no puedo bajar. ¿Y por qué no pediste? No, ella tiene un control en la cocina. Ella entiende y... Entonces ya quedamos con la anterior. No, tenemos un recorrido que está hablando, está escuchando. Siempre, todo, todo. Bueno, cuando viene los deportes también, todo. O sea, hasta cuando digo groserías... ¿Y por qué no dices, Roberto? No, yo no sé eso. Es tú. Muy buen inicio de Semana para Todos. Soy Jessica Mesa y estas son las notas express más relevantes del diario de Chiapas. Este domingo, el gobernador Juan Sabines Guerrero realizó un recorrido aéreo y terrestres de supervisión por las obras de construcción del Aeropuerto Internacional de Palenque, proyecto que concluirá antes del 30 de noviembre de este año. Por otra parte, será el próximo 5 de diciembre cuando el monseñor Rogelio Cabrera López asuma la responsabilidad de ser arzobispo de Monterrey. Es por ello que se planteará varias opciones para que no quede acefala en la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez. Por otra parte, como nota nacional, el presidente Felipe Calderón Hinojosa se reunió con tres mandatarios de Centroamérica para pedir a la OEA un análisis profundo sobre el impacto que provocará el uso ilegal de la marihuana en los países de la región. Por último, como nota internacional, un sismo de 6.1 grados en la cara de Reister sacudió nuevamente a Guatemala a las 4.15 de la tarde hora local. Así lo informó el Instituto de Sismología, sin que haya un reporte de víctimas. Estas fueron las notas express más relevantes del Diario de Chiapas. Y los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página web www.diariodechiapas.com Comento para ustedes, Jessica Mesa ¡Gracias!